Tarija tiene la particularidad de convocar a los chunchos promesantes con pirotecnia, que emite estruendosos ruidos. Esta forma de expresión es por el lapso de un mes, y según datos de especialistas en la salud de mascotas, los perros son quienes sufren más las lesiones auditivas, ocasionándoles ataques emocionales por los ruidos, que para ellos son insoportables. Los perros tienen los oídos muy sensibles, los ruidos estridentes, entonces se estresan y se asustan. Muchas veces hay perros que están muy estresados y empiezan a romper los muebles para liberar esa tensión. Otras veces se lamben las patas hasta hacerse llagas. Hay otro grupo de perros que son epilépticos y les agarra crisis epilépticas y convulsiones. San Roque, en diciembre, en navidad, año nuevo, que hay mucho petardo, se presentan más casos, especialmente los perros que tienen epilepsia, se les desencadena. Entonces les recomiendo a los dueños darles unos sedantes para tranquilizarlos.